350 personas perderán su trabajo por traslado de empresa Florexpa a Guatemala. Solísos tendrá encuentro con el expresidente uruguayo José Mujica el próximo miércoles. Tribunal Supremo de Elecciones debe dar nacionalidad a hijo de tijo nacido en Estados Unidos sin certificado de nacimiento. Taxistas especiales anuncian manifestaciones esta semana contra reducción de permisos. Hoy es martes 18 de agosto y esta es la noticia más importante para empezar el día. 350 personas quedarán desempleadas a partir de marzo próximo luego de que la empresa Florexpa oficializara este lunes el traslado de sus operaciones a Guatemala. Sobre todo el resultado de nuestra estructura de más de 30 años, la tramitología de este país crece en robozo. El presidente de la república Luis Guillermo Solísos tendrá el próximo miércoles un encuentro con el expresidente de Uruguay José Mujica. La sala constitucional ordenó al Tribunal Supremo de Elecciones reconocer a un menor como hijo de costarricense, aunque no disponga de los documentos originales de nacimiento. A él se le extravía el documento, se le hace imposible ir al país al cual el niño había nacido. Los choferes de servicio especial estable de taxi se lanzarán a las calles entre este martes y miércoles para protestar contra el gobierno por la decisión de solo renovar 1.324 permisos de los 2.562 que poseían hasta julio anterior. La economía social ha estado siempre presente en la historia de nuestro país. Esta se expresa a través de una diversidad de formas de organización que comparten el valor de la solidaridad, la asociatividad y la participación. Genera empleo, combate la pobreza y la desigualdad. Para el Banco Popular y Desarrollo Comunal, la economía social ha sido un pilar fundamental que orienta su gestión. A través del Foro Internacional para el Fortalecimiento de las Políticas Públicas, continuamos apoyando el desarrollo de Costa Rica al impulsar acciones que fortalezcan este sector. Banco Popular, el banco de las personas trabajadoras. Banco Popular, el banco de las personas trabajadoras. Banco Popular, el banco de las cosas que hoy contienen al 바꿨 pinko semi-belie contundente dentro del programa de las primeras instaladas de crecimiento del meetupación. Banco Popular, la 건, el banco de las personas realizan una fase alta para dar el mapa de las redes tedesco.